Una semana convulsionada tuvo Barrio Parque, cambio de entrenador, se fue a Aguilar, llegó Villafaña, que en realidad era el asistente técnico y en frente tenía que jugar nada más en pocas horas con Deportivo Norte. El partido, bueno, implicaba que tenía que tratar de salir de esa racha negativa. Dos derrotas en la ruta y una inconsistencia en el juego también en condición de local el equipo dueño de casa. No obstante, Barrio Parque se recuperó. Ganó 85 a 80 al Deportivo Norte de Amsterdam. Fue el debut soñado para Elian Villafaña, tomando ahora las riendas del primer equipo del conjunto cordobés. Barrio Parque arrancó muy bien, tuvo algunos baches a lo largo del partido, pero logró levantarse, logró encauzar el juego en sí mismo y a partir de allí pudo edificar una victoria recién en tiempo suplementario, porque en el regular tenía el partido prácticamente en sus manos, un doble de Federico de Miguel en la última jugada, llevó el juego a tiempo extra y allí afloró el carácter y la personalidad de este equipo como para poder ganar el juego y de esta forma cortar con una racha de dos derrotas seguidas y tratar de empezar a revertir un poco la situación. Lo había dicho Gabriel Mikulas en la previa, el equipo es para mucho más, tenemos como para recuperarnos y volver a ser los que alguna vez fuimos el mejor de toda la conferencia en la fase regular, el que le permitió la clasificación al Super 4, obviamente. Hoy se vieron algunos matices, se vio un Barrio Parque consustanciado, con una idea de juego, con un patrón y también con una energía desbordante de parte de Lucio Reinaudi, el jugador más importante que tuvo a la hora de encontrar una inyección anímica a los pasajes en el que se habían caído y habían empezado a perder esa regularidad. Muy buen juego también de Lautaro Ribata, clave en la lucha rebotera. La lucha de Gabriel Mikulas en cuanto a los puntos fueron tal vez los principales ejes en los que se apoyó la estructura de Barrio Parque que ganó 85-80 al Deportivo Norte, cortó esa racha adversa de dos derrotas y vuelve a soñar, vuelve a creer bajo la dirección técnica de Elian Villafañe. El equipo apareció y parece que puede estar dispuesto a dar pelea y a tratar de recuperar todo lo que perdió en la tabla de posiciones de la Liga Argentina de Básquet. D-Sports, tu deporte, nuestra pasión.